De acuerdo con los resultados de un censo encargado por la Cámara de Empresarios Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe, la ciudad capital de la provincia tiene más de 220 establecimientos metalúrgicos, desde microtalleres donde trabajan una o dos personas hasta pequeñas y medianas empresas. Pero si ampliamos la mirada de la provincia, el aporte del sector industrial es relevante. En los últimos 10 años, la industria en Santa Fe ha duplicado su producción, generando más de 60.000 nuevos puestos de trabajo, transformándose en la principal generadora de empleo privado, en el marco de un destacado proceso de crecimiento y reindustrialización nacional, tras la salida de la convertibilidad. En la ciudad de Santa Fe y alrededores, la industria ocupa hoy más de 25.000 empleos. Más del 26% del empleo registrado en la provincia es aportado por nuestras industrias. La generación de trabajo digno, registrado, es una de las formas más justas y equitativas de construir una sociedad fraterna, con integración y paz social. En esta búsqueda, las pymes son herramientas imprescindibles, al constituir la segunda fuente de empleo del sector privado del país. Una pequeña y mediana empresa es una unidad económica, dirigida por su propietario de forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de trabajadores y cobertura de mercado. Una microempresa tiene hasta 10 empleados, una pequeña empresa hasta 50 y una mediana puede albergar 250 empleados. Actualmente el sector pyme genera alrededor del 42% de la riqueza nacional. El 70% del empleo industrial en el país es generado por estas unidades productivas. El 85% de las pequeñas y medianas industrias radicadas en la Argentina son nacionales y el 40% de ellas integran las economías regionales, contribuyendo a la generación de riqueza y empleo. La importancia de las pymes en el ámbito mundial es marcada. En la comunidad europea, las pymes representan más del 95% de las empresas de la comunidad, concentrando más de las dos terceras partes del empleo total. Representan alrededor del 60% en el sector industrial y más del 75% en el sector servicios. En Japón también cumplen un nivel muy importante en la actividad económica, principalmente como subcontratistas en la producción de partes. En Argentina, las pymes representan una parte importante del entramado productivo nacional. En términos de cantidad de empresas, es en el sector industrial en donde mayor participación alcanzan, 44% del total de las empresas industriales, mientras que en el sector comercio y servicios representan el 22% y 26% respectivamente. Tanto en el sector industrial como en el comercial, los trabajadores empleados por las pymes representan el 42% de la masa laboral total en términos formales. Y en el sector de servicios, dicho guarismo es algo inferior, pero no menos importante, 36%. El fuerte crecimiento del sector industrial y la creación de miles de pymes a lo largo del país en la última década, no deben ocultar, sin embargo, los desafíos futuros. Hoy Argentina vuelve a sufrir la falta de dólares que caracterizó a cada periodo de crecimiento de la economía y la industria en el país. Un fenómeno que los economistas denominan restricción externa. El sector fabril puede hacer su aporte y ello requiere una política industrial de largo plazo por parte del Estado, que no solo se enfoque en un crecimiento inmediato, sino en el pleno desarrollo. Para ello se necesita una estrategia productiva que apunte a una integración vertical de las distintas cadenas de valor con fuerte presencia de las pymes nacionales. Hoy, en el sector automotriz, el 70% de las piezas son importadas, generando un fuerte déficit de la balanza comercial. La industria, como los países desarrollados, puede y debe generar más divisas. El desafío de nuestro país es generar una estructura productiva equilibrada que combine la potencialidad del agro con un sector industrial eficiente. Ante los veloces avances de las técnicas de producción agropecuaria, solo las pymes industriales pueden garantizar la generación progresiva de empleo en la Argentina. Construir un proyecto industrial no es posible por la sola decisión de los mercados, hoy fuertemente concentrados, ni por la inercia de los avances tecnológicos. Se necesita la firme decisión de la clase dirigente para implementar, desde el Estado, una política industrial de largo plazo, que apuntarle a aquellos empresarios que asuman el desafío histórico.